Una de las mejores biopics que han visto la luz en las salas de cine, definitivamente es El Lobo de Wall Street, dirigida por el genial Martin Scorsese y protagonizada por el hoy ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio. A través de este análisis podremos recorrer el camino por el que Jordan Belfort se convirtió en el magnate de la bolsa de valores más referencial en el mundo, haciéndose llamar por sus admiradores y detractores como El Lobo de Wall Street. La primera característica de este gran personaje es su ambición. A muy temprana edad ya tenía las cosas claras y la bolsa de valores de Nueva York era el escalón perfecto para conseguir su primordial objetivo, hacerse millonario. La juventud que desbordaba en este hombre, además de un innegable carisma, logró posicionarlo muy pronto como uno de los mejores corredores de bolsa de Wall Street. Es verdad que promoviste una acción en tu entrevista. Tenía que destacarme por algo, señor. Eso me encanta. Es por eso que a pesar de la estrepitosa caída de la bolsa el 19 de octubre de 1987, más conocida como el lunes negro, no impidió que su objetivo sea cumplido. Empezó a trabajar en el mercado extra bursátil, siendo atraído rápidamente por las ostentosas comisiones que le daban por la venta de acciones. Aquí rápidamente su capacidad persuasiva comenzó a salir a flote, ganándose el respeto ante los demás corredores, permitiéndole en poco tiempo abrir su propia compañía. Caballeros, bienvenidos a Stratton Oakman. Es aquí donde desarrolló impresionantes discursos motivacionales, en los cuales daba a relucir de manera espontánea sus habilidades comunicacionales, además de capacitar efectivamente a sus trabajadores, dándoles la confianza y las herramientas suficientes para lograr cerrar millonarias transacciones con las personas más alideradas del mundo. Entonces podrás decir que encontraste un corredor en Wall Street en quien puedes confiar y con quien ganas dinero consistentemente. Es así que este maestro de la persuasión generó un imperio económico en el corazón de Nueva York. Logró facturar inmensas cantidades de dinero, muchas veces al margen de la ley. La verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? Por supuesto que no. Lo que provocó que agentes del FBI sigan sus movimientos, incluso a través del hackeo de sus líneas telefónicas. Seguidamente, Jordan Belfort y su mejor amigo y socio, Donnie Ashoff, por consecuencia del consumo de drogas, cometería la imprudencia de revelar algunos de sus movimientos delictivos por el hilo telefónico hacia un banco en Suecia, país conocido por ser un paraíso fiscal para importantes magnates estadounidenses. Jordan termina siendo arrestado, lo que permitió que los agentes federales negocien su libertad a cambio de información sobre la corrupción en Wall Street. Sumado a esto, también tenía que dejar el liderazgo en Stratum Oakmont. Son bajo esas condiciones que el lobo de Wall Street da un discurso muy diferente a otro que alguna vez haya dado, pues su mensaje está cargado de sentimentalismo y melancolía. En su relato, nos cuenta con lágrimas en los ojos cómo conoció a su socia Kimi, recordando que las circunstancias no fueron las mejores para su gran vida, pero él creyó en ella. Esa no es la Kimi que conocí. La Kimi que conocí no tenía un solo centavo y debía tres meses de alquiler. Y cuando ella vino a pedirme trabajo, también pidió un adelanto de cinco mil dólares solo para pagar la colegiatura. ¿Y qué hice, Kimi? Cuéntales. Escribir un cheque por veinticinco mil dólares. Así es. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué creí en ti? ¿Por qué creí en ti, Kimi? Te amo, Jordan. Y yo te amo a ti. Te amo, idiota. Te amo. Yo te amo también. Yo también te amo. Es de esta manera que su autoridad como presidente de la compañía es respaldada por su rol protector frente a sus compañeros, lo que hace que ellos se sientan más cercanos. Incluso los nuevos trabajadores encuentran en Belfort una figura admirable digna de imitar. Es justamente en el clímax de este discurso que Jordan decide no renunciar a Stratton, decisión ampliamente felicitada por los trabajadores, los cuales imitan los gestos de su admirado fundador. Lamentablemente, este sería el comienzo de la decadencia de Jordan Belfort, pues el incumplimiento de acuerdos con el FBI permitió que su situación se agravara, siendo sometido junto a su equipo a interrogatorios, sumado el abandono de su esposa y posterior condena de 36 meses en prisión. En fin, es bastante lo que nos enseña este personaje. Como dato adicional, te gustará saber que el verdadero Jordan Belfort tuvo una aparición especial en la película. Curiosamente, él es el presentador del personaje de Leonardo DiCaprio, dando una curiosa descripción sobre sí mismo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, porque para que sigamos en contacto todo depende de ti. ¡Hasta luego!